No, 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 no tengo. Ah, sí, sí, sí. Perdón, sí, sí, sí. Mar, ¿qué? Mira. Venga, vamos, crezca y cuéntanos. ¿Dónde vamos? Yo voy a lukear aún, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira, mira, cuándo te... ¿qué pasa si es verdad? si, si, si ¿tú eres no? no o jaque ¡Nos rápido! ¡Móguelo! ¡Móguelo! Necesito Oscar no, que no quiero ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Déjame las palutas! ¡Déjame las palmas!